Un sabio una vez me dijo que todo en la vida está escrito Y el destino no se puede cambiar y lo que es pa' ti llega pa' ti fío Y yo creo que tú y yo estamos destinados a ser uno solo Siempre se atraen los diferentes poros Tú y yo no podemos evitar las ganas que no tenemos Siempre que nos vemos tenemos que comernos Tú y yo no podemos evitar las ganas que no tenemos Siempre que nos vemos tenemos que comernos Hablé con Dios y me dijo que tenemos el mismo destino No se ponga necia que pa' eso fue que vi No me gusta cuando te la das de dura El tiempo ven dicta, marca todas las escrituras Había frases de huma aunque combina en tu locura Ya no tengo salida, baby, si no estoy pa' ti Solo todas tus figuras que yo quiero pa' mí Todas las veces que nos besamos Todas las veces que nos tomamos de la mano Todas las veces que del colegio nos escapábamos Y cuando a mi casa llegábamos La cama completa destrozamos Sabi yo una vez me dijo que toda la vida está escrito Y el destino no se puede cambiar Porque lo que pa' ti llega pa' ti vivo Por eso tú y yo no podemos evitar las ganas que no tenemos Siempre que nos vemos tenemos que comernos Porque tú y yo no podemos evitar las ganas que no tenemos Siempre que nos vemos tenemos que comernos He pedido a Dios por ti He pedido a la luna por ti Ya yo ni sé qué más pedir Solo que te acerque a mí Dale, rompe mi abusadora Yo sé que tú eres una caja de Pandora Cuando tú no estás mi cuerpo te añora Te lo juro que quiero que seas mi señora Para poder casarnos y nunca extrañarnos Recuerdo tantas cosas que hicimos en tu cuarto Te bajo las estrellas si quieres espacio Pero sabes que eres mí No puedes negarlo, baby No puedo esperar más Y sé que tú también te sientes igual Anda acércate a mí, mami dime que sí Porque lo nuestro no es normal Un sabio, una vez me dijo Que todo en la vida está escrito Y el destino no se puede cambiar Porque es lo que pa' ti llega pa' ti fijo Tú y yo No podemos evitar las ganas que no tenemos Siempre que nos vemos tenemos que comernos Tú y yo No podemos evitar las ganas que no tenemos Siempre que nos vemos tenemos que comernos Díselo, escucho al lado CBR, yeah, yeah, yeah Yo y escucho Getty, baby Es el Getty, baby Mayentino, Mayentino Ah, Ronaldo, Ronaldo